Hola Germán, ¿ya estás listo para salir al escenario? ¿Puedes contarnos un poquito cómo estás? Bueno, primeramente quiero dar un saludo a todos, gracias por aquí, por esta entrevista, gracias por preocuparte del talento, que estamos muy ahorita ansiosos, nervios, ¿no? Ya la trayectoria ya nos tiene. Nada de nervios. Es una adrenalina muy hermosa que estamos sintiendo ahorita mismo aquí con todo el evento. Chicos, ¿estamos listos ya? ¡Hola! Este vino con todas, ¿no? Entonces, claro, tenemos un espectáculo de primera. La gente nuestra de Morona, Santiago, de Ecuador, se merece un show de primera. Así es que tenemos una carga de música, de baile, de escenografía para toda esta linda gente que nos está viendo. Bueno, ¿y cómo te sientes? Van a compartir un escenario internacional con Prince Royce. Van a hacer el preámbulo. Mira que muy, muy orgulloso de representar a mi provincia. Un espectáculo de este tamaño, de esta importancia. Gracias a las autoridades que nos invitaron para que nosotros seamos parte de este gran evento. Así es que estoy muy contento, muy feliz de representar a mi país, en este caso, a Morona, Santiago, cantando al lado de este importante artista como es Prince Royce. ¿Y qué nos va a cantar hoy? Cuéntenos una partecita. Bueno, tenemos música romántica, tenemos pop latino, un poco de cosas. Entonces, vamos a cantar una de estas que es... Chicos, ¿estás listos para la colegiana, verdad? Uno, dos, tres. Hoy te he visto con tus libros caminando, tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Esa es. ¡Uy, qué amor, Ana Santiago! ¡Que viva, viva! Gracias.